Aquí estamos en la semana de la moda en Miami, estamos con Gabriel Romero, artista de Los Beltrán. Dime Gabriel, ¿cómo te sentiste en la pista? No, es una sensación de adrenalina, de que se llena uno de energía. Y además, usando esta ropa, pues como no, me voy a sentir excelente, como buen galán. ¿Cómo te sientes en la ropa de Charlie, dime? Es en de veras, es ligera, pero aún así las líneas que usa y la estructura ayudan al cuerpo. Y al caminar uno siente que la ropa va con uno mismo, además de que los colores me encantan. Bueno, la luz es muy bien, muchas gracias. Estamos aquí en la semana de las modas en Miami y estamos con Sixto Nolasto de Primer Impacto, que por lo regular él está haciendo los reportajes sobre el estilo, el diseño y la moda. Pero hoy tomó la pista para caminar con los diseños de Charlie Lapsen. Dime, ¿cómo te sentiste en la pista? Mira, te voy a decir que fue una experiencia espectacular, porque una vez tú estás jugando piezas o viendo desfiles de moda, no se sabe rush que se siente dentro de uno cuando uno se sube allá arriba. Primero, las horas que te tienes que pasar backstage, peinándote, maquillándote, es revolver, saber que alguien te va a estar viendo, porque es diferente tú estar en televisión y saber que millones de personas te ven, a que tú estés caminando y sentir la gente gritando. Ya yo entiendo la diferencia entre ser actor de teatro y actor de cine. O sea, el feeling que te da la gente, los gritos de la misma gente que te conoce, Sixto, tarará, la energía, la energía de público. Sí, 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 que crea como un rush por dentro, que como dice Juan Luis Guerra, te sube la vida y ruina. No, pero muy rico, de verdad que la experiencia es buenísima, buenísima. Dime, cuéntame un poquito sobre el diseño de Charlie, lo que piensa de los materiales, el corte, la ropa en general. Ok, mira, te voy a decir, Charlie en mujeres es muy bueno porque corta muy sexy. Es verdad que es el tipo de diseñador que te pones una pieza y no te la puedes volver a repetir porque es tan perfecta y tan divina que ya es muy obvia, pero eso es lo que buscan las celebridades, ponerse una vez el vestido y ya, y guardarlo ahí. Sus telas son exquisitas porque él tiene muy buena simetría al cortar para que las telas tengan entonces su peso. Usa unos jerseys divinos para las mujeres y creo que en hombres es espectacular, porque él tiene un balance entre lo que puede ser súper lujoso a lo que puede quizás ser ridículo, que es una línea bien finita que muchas veces uno la corta. Él está exactamente entre ese mismo medio, él no cruza el peaje pero tampoco deja de pagar los 25 centavos. Entonces, corta muy bien, es muy masculino en sus entalles, como te puedes fijar, no son entalles de su segunda piel que te hacen ver los cuerpos más femeninos. Él está muy seguro de que sus pantalones sean de hombres, aunque te hagan unas piernas más relajadas para que no se marquen tanto los glúteos. O sea, él cuida mucho la figura de los hombres y eso me encanta, porque sabe que todo el mundo no tiene los seis abdominales, el pecho divino. A la toniéramos todo eso. Exacto, fuera Arnold Schwarzenegger me tuviera así ropa todo el tiempo. Entonces, eso me gusta de él, que su ropa me hace lucir sin desmerecer mi personalidad. Y dime, la ropa que muestra aquí muchas veces se la ponen las celebridades. Usted es una persona conocida y también tú sabes en la televisión. Una persona normal, cuando se pone esta ropa, ¿qué tú crees? ¿Que se siente como más así al fashion, celebrity style, todo eso? Claro, claro, mira, es que te digo, lo que son los cortes y las telas hacen que una persona cambie por completo su manera de sentir. Vamos a ver, una persona común y corriente, como una persona que trabaja en un banco, o un security, se compra una camisa así, y yo estoy seguro que el día que se la ponga el tipo se siente la maravilla del mundo. Y nos pasa a nosotros, porque nosotros somos gente muy normales, miramos a los modelos y cuando tú te metes la ropa así, estás en la pasera, yo me sentía que medía siete pies de alto, que tienen los ojos azules, o sea, yo me sentía divino. O sea, que una persona normal, bueno, que nosotros no somos anormales, pero una persona del día de vivir normal, se pone un tipo de ropa así, se va a sentir súper, súper, súper bien. Perfecto. Gracias, muchas gracias. Gracias, sí, estoy encantado. Gracias, un placer. Buenas tardes, estamos aquí en la Semana de las Modas con Luis Enrique y su bella esposa Carolina. Luis Enrique empezó el show cantando una de esas canciones. ¿Cómo te sentiste cantando en la pista para Charlie? Tú te imaginas, primera vez que modelo y canto a la vez, eso es fabuloso. Bueno, nada, prueba de todo, ¿no? Porque nunca había hecho este tipo de trabajo, pero me fascinó. Y además, trabajar con Charlie, que es una persona tan noble y tan sencilla, con un gran talento, para nosotros fue, fue, de verdad, un placer, ¿no? ¿Cómo te haces con Carolina? Feliz. Lo quiero hacer otra vez. Sí, ya. Sí, yo también no. Además, se veía bella. No, por supuesto, normalmente es bella y con el Charlie más todavía. Sí, Charlie. Dime, ¿cómo te hace sentir la ropa de Charlie? ¿Cómo te sientes? Me he probado varias cosas y pues todo lo que me he probado me queda como súper, súper bien. Entonces, es algo que usaría fin de semana para salir y eso, muy, muy linda. Y las camisas de hombres son espectáculos. Muy rica, y las joyas también, ¿sabes? Las joyas. El anillo, el anillo, la pulsera, o sea, eso me llamó mucho la atención cuando él me hizo el aproche en el tributo a Celia Cruz de que si quería modelar, que hasta me sorprendió con eso. Pero me mostró su trabajo y, wow, impresionante, ¿no? Mira, en el mundo de los latinos somos muy sensuales. Y la ropa de Charlie es así. ¿Cómo te sientes cuando te pones la ropa de él? Yo me siento libre sobre todo eso, pero además es una ropa que es elegante y al mismo tiempo puede ser casual. O sea, no es una ropa que te va a hacer ver como que estás sobrevestido o como que no estás vestido lo suficiente. Eso es lo rico de ponerse una pieza que tú sabes que lo mismo la puedes utilizar para ir a un sitio donde de verdad requiere que vayas bien vestido o salir por ahí y sentirte bien. Especialmente la ropa de las mujeres es muy sensual, pero no vulgar para nada. Es muy excelente. ¿Cómo te sientes como mujer? Súper bien hecha la ropa, la calidad súper detallista, ¿me entiendes? También otra cosa, las joyas de mujer son fuera de serie. Yo me puse unas cosas el día que vinimos a hacer el fitting. Debe morir, para morir. Debe morir. A ver si me regala algo. A ver, a ver, a ver. Aprovecha de decir. Y gracias por su canción al principio. Yes. Charlie, I think she want something. Quiere algo de la joya. Gracias. Estamos aquí en la Semana de las Modas con Pablo, que fue uno de los... Bueno, tiene su carrera, pero esta noche fue un modelo en la pista para Charlie. Dime, ¿cómo te sentías en la pista? Muy bien, fíjate, muy bien. Yo creo que esta ropa quiere transmitir como una inspiración, ¿no? Y la verdad me sentía muy a la vanguardia. Caminaba por esa pasarela y como que verdaderamente como que llegas a sentirte como una estrella, ¿no? Porque es una ropa que hace llamar mucho la atención, que brilla y que deja muy buenas especulaciones a la vista del ojo, ¿no? Entonces, estoy muy contento porque, aparte de que yo haya modelado anteriormente, se me dio esta gran oportunidad como currículum. Y bueno, me divertí como loco, ¿no? Porque hasta me metí una bailadita ahí. Sí. No, sabía que se divirtió cantidad. La verdad, tenía una actitud increíble. Lo procuramos, lo procuramos. Dime, ¿qué piensas de los materiales que está usando? Especialmente como la ropa es tan sexy. ¿Qué piensas de esto? Fíjate que el material está increíblemente bien estructurado, bien costurado, con este tipo de brillo que tiene a su alrededor, que básicamente el negro viene siendo muy clásico todo el tiempo. Los pantalones muy ajustados, siempre falta con el zapato muy brilloso, muy planito. Es una moda muy cómoda, muy a la vanguardia. Yo creo que, bueno, con razón, digo, él ha estado allá en lo que es Los Ángeles, Miami, Nueva York, Europa, y va a trascender y va a seguir, continuar trascendiendo. Pero bueno, yo creo que para los artistas le queda más esta ropa, ¿no? Y también tiene obviamente para el momento justo en la tarde de salir y para la noche, ¿no? Entonces, es que, ¿qué mejor una ropita así? No, definitivamente. Muchas gracias, ¿eh? Sí, no, claro que sí. Gracias a usted. Bueno, estamos aquí en la Semana de las Modas y estamos con Alejandra Bachelier, Bachelier, que fue una de las modelos caminando en la pista. Después vamos a hablar de otras cosas que hace, pero ¿cómo te sentiste caminando en la pista con la ropa de Charlie? Me encanta la ropa de Charlie, te hace sentir como una mujer ideal, bella, está creada para el cuerpo latino, me encanta la ropa de él, me fascina. La ropa es muy sensual y para un cuerpo latino que tiene muchas curvas es muy sexy. ¿Cómo, cómo, qué piensas de eso? ¿Sabes qué? Pienso que sea divino, porque es bien difícil siendo una mujer latina. Si eres bajita o de caderas anchas o de torso largo, es difícil. Yo no puedo comprar jeans de muchos de los diseñadores porque los hacen para muchachas sin colitas. Yo tengo una colita, entonces es difícil, pero la ropa de él me quedó perfecta, como un guante, como los guantes que tenía. ¡Wow, wow, wow! ¿Y qué guante más lindo tenía? Dime, mira, ella no solamente es talentosa en la pista, sino es fabulosa cantante de American Idol y ella va a cantar esta noche en el gala, en el final de la Semana de la Moda. ¿Qué vas a cantar y qué te inspiró? ¿Cómo te sientes cantando esta noche? ¡Wow! Para mí es un honor estar en el mismo escenario con John Secada y otros de los artistas que van a estar aquí. Hay tantos artistas. Me pusieron en el folleto como headliner. Eso me dio una felicidad increíble. Estar mi nombre al lado de John Secada es una cosa muy grande. Para mí, especialmente, va a ser un honor más grande todavía porque la canción que estoy cantando en inglés es una canción que fue inspirada por Septiembre 11. Y los eventos que están pasando ahora, todo ha sido parte de lo que he escrito para mis canciones. Así que va a estar buenísima esta canción. Cuando la oigan, creo que le va a tocar los corazones a muchas personas y eso es lo que yo quiero. Bueno, vamos a esperar a ver cómo canta esta noche en la gala y también en la radio y el gran futuro y una carrera muy grande para Alejandra. Te deseamos lo mejor. Gracias. Gracias, Alejandra.